Nos vuelven a regalar dos juegos, gracias Epic Games Dos juegos muy diferentes entre sí, pero muy interesantes El primero tiene todo que ver con Juego de Tronos Ya que es la digitalización del juego de mesa Así que es un juego de estrategia, la mecánica, no te lo voy a explicar todo para no hacer eso tan extenso Pero te recomiendo pasar las tres misiones iniciales de tutorial para que le entiendas al 100 Créeme, una vez que los pases ya tendrás la noción de qué es lo que tienes que hacer ¿Por qué? Porque lo interesante está en que si es un juego de mesa digitalizado Pues sería extraño decir que lo vas a jugar solo Aunque se puede porque tiene misiones, puedes jugar en solitario sin ningún problema Pero creo que lo divertido sería que lo descargaran todas tus amistades Para que pudieras hacer una partida en línea Que fue de lo que me trataba de asegurar, que pudieras hacer tus propias partidas Invitar a tus amigos y jugar También hay partidas de otras personas, como cualquier otro juego multijugador en línea En el cual si ya te sientes con la bastante destreza, pues adelante Éntrale a competir con gente que desconoces Mira que yo desconozco de la toxicidad de esa comunidad, pero se ve interesante Lo padre del juego es que todo se relaciona con la película Es el juego de mesa oficial Así que están las casas que conocemos perfectamente de la serie Que los Lannister, que los Stark, que la muralla, que los salvajes, que los ataques Que esto y que el otro, entonces eso está muy bien Ahora sí podrás formar parte de la casa que querías ser Y llevarlo a la victoria Ahora pasémonos al segundo juego El cual yo pensé que sería más sencillo y que tendría menos que sorprenderme Pero me equivoqué Es el Care Mechanic Simulator 2018 Para que seas todo un mecánico Sí Yo dije, ah, otro juego de simulación Bah Habíamos probado en este canal de PC Builder Simulator Para que armaras tu PC y trabajaras como soporte técnico Bueno, en esta ocasión vas a trabajar como mecánico Y literal, es un trabajo muy completo Desde que entras, es abrumador la cantidad de cosas que tienes que saber Y esto lo considera un juego totalmente para aficionados de los carros O de este trabajo Entras, te ponen en el tutorial un gran taller con muchísimas cosas Donde quiera que te diriges, te despliega para qué sirve ese artículo o esa sección No me gusta mucho el manejo de los menús Pero bueno, es cuestión de agarrarle a otra forma Tienes un coche enfrente Te acercas Lo visualizas Lo inspeccionas Y ves que cada detalle cuenta Tiene los nombres de las partes de un auto Pero hasta las más pequeñas Cada tornillo lo quitas Y sí, vas a ir agarrando pedidos Ya después de que pasas el tutorial Llegas a un taller más chiquito Porque tienes que crecer Tienes que trabajar para crecer Es un juego que te va a poner a trabajar De hecho, me harté un poco cuando recibí un carro Y tenía que cambiarle las cuatro llantas Y pues tenía que desmontar la llanta Comprar una nueva Balancearla Otro proceso por ahí Y volverla a poner Cada una Y dices, oh, demonios Bueno, como les digo Es un juego para verdaderos aficionados En mi opinión Lo interesante está En que no se queda allí Como cualquier otro simulador Como un simulador más general La verdad me impresionó el juego Tanto por lo que les digo La cantidad de detalles Como las otras opciones Por ejemplo Poder conducir el carro Hacerle sus pruebas Ponerlo en una carrera Claro, la carrera no es Contra otros competidores Según pude ver Es una carrera de tiempo Para romper tu propia marca Pero cada modificación Que le haces va a contar Que tipo de llantas El grosor Que si tiene aceite Que esto Que el otro Tratará de hacerlo Lo más realista posible Me puse a investigar Un poco más sobre el juego Y pues muchos lo pintan Como uno de los mejores simuladores Que hay Y no lo dudo O sea, si tienes la curiosidad Te invito a probarlo Pero de verdad que Pues sí Ahora sí que para quien le guste mucho Pero déjame en los comentarios ¿Qué opinas tú? ¿Tú qué crees con respecto a estas dos entregas? Se vienen otras dos Por parte de Epic Games Que también suenan muy interesantes Las estaremos viendo Y tampoco olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Seguirme en Twitch Como Capitán17A También está el Johnny con Jonathan en torno Donde estoy transmitiendo este video Y el resto de la semana Con otros más Esto es todo por hoy Y nos vemos la próxima Es simple ¡Gracias! 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 ¡Gracias!